Hoy se hacía la apertura de la licitación por la ejecución de la obra de potenciación del gasoducto cordillerano. Se presentaron seis empresas y entró en el análisis hasta el día 21 cuando se abren los sobres y se define a quién se le adjudica la obra. Así que, sumamente importante, logré traerme copia del convenio por la licitación anterior que fue por la compulsa de los materiales. Así que ya hay pasos sumamente concretos. Una vez que se finalice esta etapa, el 21 de enero, directamente ya se va a saber qué empresa fue adjudicada y cuándo empiezan los trabajos para llevar adelante todas las vinculaciones que requiere el gasoducto cordillerano y el gasoducto San Martín para tener la garantía de que no va a faltar el fluido en el invierno, como pasó el invierno pasado, que estuvimos flaqueando con la presión en varias localidades de la región. Así que esto nos va a dar garantía por unos 10 años más. Mientras tanto, habrá que ir planificando para el futuro. Y lo importante de todo esto ha sido que Bolsón ha tenido una participación directa en esta licitación privada y eso nos da una motivación muy particular porque son obras que cumplen una función muy importante en la comunidad. Hoy inauguramos en Bolsón el tema este del diagnóstico por imágenes de este aparato de última tecnología que va a servir para que el servicio que presta de radiología el hospital local se vea totalmente jerarquizado con estas imágenes que son de alta precisión y de una imagen concreta con respecto al diagnóstico en sí, que lo pueden hacer en las distintas áreas del hospital o en forma externa en otra localidad. Así que lo que vemos nosotros es que en este aspecto, con la gestión del compañero senador y con las voluntarias, el equipo de salud, hemos traccionado cosas que son beneficiosas para el bien común. Así que sumamente contento de que esté pasando todo esto. ¿Se va a reunir con el gobernador ahora? No, creo que ellos vuelven rápidamente a Viedma y bueno, veremos a ver a ver cuándo nos podemos juntar porque hay una cantidad de temas para tratar. Y con el senador también tengo necesidad de hablar porque tenemos obras para concretar que están ahí en stand-by y que yo particularmente tengo la ansiedad de que se empiecen a ejecutar rápidamente. Preguntamos al senador por el tema del asfalto, la obra de asfalto, ¿qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Ya pasaron muchos meses. Dice que la obra va a llegar. ¿El tema es cuándo? Claro, eso es lo que yo también tengo ansiedad para que realmente se empiece a concretar. Y yo tengo la seguridad de que va a llegar la obra, pero hemos perdido meses importantes. También tiene que ver con una realidad. O sea, Bolsón no es una isla. La crisis que se vive a nivel mundial en algún aspecto afectó al Estado Nacional y creo que está vinculado con eso. Es un análisis que hago yo particularmente. Pero creo que se tienen que empezar a concretar las obras que nosotros hemos gestionado durante estos dos años y que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Gracias por ver el video.